Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra vigésima sesión de trabajo. Vamos a hablar hoy de riesgo. Voy a compartir con ustedes la pantalla de la presentación. Y vamos a hablar de determinación de riesgo. Ahí está. Bien, esto es la continuación de la presentación que comenzamos a ver en la última sesión. Habíamos visto en anterior todo lo relacionado con la asociación causal, o la primera parte, concepto de causa de enfermedad y postulados de Koch y de Evans, los tipos de asociación, los modelos causales, los conceptos y tipo de sesgo. Y hoy vamos a hablar de conceptos y medición de la asociación, específicamente de riesgo relativo, riesgo atribuible y razón de momios o razón de productos cruzados. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros establecer la asociación? ¿Cómo la podemos medir y cómo podemos determinar si un factor que estamos considerando del ambiente o del hospedador se considera un factor de riesgo? Bueno, tenemos nosotros en epidemiología algunos indicadores con los cuales nosotros podemos establecer si existe o no existe riesgo y no solo esto, podemos dimensionar, es decir, podemos calcular el tamaño que tiene este riesgo. Sí, estos tres tipos de riesgo son de lo que vamos a hablar hoy, esta noche. Y tenemos entonces el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el OR, que ahorita platicaremos qué son. Entonces, bueno, ¿qué es el riesgo relativo? Es una tasa, no es una tasa, perdón, es una razón o una relación entre dos tasas de ataque. ¿Qué es esto de las tasas de ataque? Bueno, tenemos aquí un grupo de expuestos y de no expuestos. Vamos a pensar que estamos evaluando suplementos alimenticios. En la granja A se utiliza un suplemento X y en la granja B este suplemento no se utiliza. Y se presentan signos digestivos en las poblaciones. Pensemos que son cerdos o vacas o lo que ustedes quieran que sean. ¿Quieren que sean peces? Son peces y tenemos un estanque, quieren que sean guajolotes, lo que quieran, ¿sí? En este momento no nos importa qué son. Simplemente vemos que en la granja A se presenta un 35% de individuos que tienen signos digestivos, ¿sí? Mientras que en la granja B tenemos un 4%. Esta presentación de signos o de una enfermedad en una población se conoce como tasa de ataque. Y es una forma de medir la morbilidad que habíamos visto ya previamente como incidencia y como prevalencia. Pero esta es otra forma, otra forma específica que se conoce como tasa de ataque y que se utiliza cuando tenemos fenómenos de muy corta duración. No tenemos un análisis de la población grande, simplemente tenemos quizás un posible brote. Y entonces evaluamos dos proporciones. Pueden ser prevalencias, pero pueden ser incidencias. De momento simplemente son, las llamamos tasa de ataque. Y entonces vemos que la tasa de ataque, así a simple vista, la tasa de ataque en la granja A es mayor que la tasa de ataque en la granja B. ¿Pero qué tan mayor es? Bueno, podemos darle un valor. Y esto es lo interesante del asunto. Si nosotros dividimos la tasa de ataque de la granja A, o sea, la mayor tasa de ataque sobre la menor, vamos a calcular el riesgo relativo. Tenemos tasa de ataque de la granja A sobre tasa de ataque de la granja B. Es decir, calculamos 35 entre 4. Y esto me da 8.75. ¿Qué significa 8.75? Acuérdense que, en las razones, aquí debajo de este 8.75, aunque no lo veamos, hay un 1. Es decir, el riesgo de padecer signos digestivos es 8.75 veces más grande si lo comparamos con el riesgo de padecer los mismos signos en la otra granja en donde no se está utilizando el suplemento. Asumimos que esta es la única diferencia que tienen las dos unidades productivas. Son granjas idénticas donde no dimos el suplemento y en otra no. Y este suplemento produjo signos digestivos. ¿Por qué? No tenemos idea. Pero, ¿qué tan grande es comparado? Podemos decir, 35 y 4, pues sí es más grande. Bueno, aquí ya estamos dimensionando. Si yo tengo un riesgo, si yo formo parte, soy un animal que forma parte de la población de la unidad productiva B, de la granja B, mi riesgo es 1, pero va a ser 8.75 si yo soy un individuo de la granja B. Es decir, es 8 veces el tamaño de un comparado con el otro. ¿Cuáles son los tres posibles resultados? Bueno, un resultado mayor a 1, en cuyo caso tendríamos que decir que parecería que la variable que estamos analizando, que es en este caso la dieta con el suplemento, parece que sí está asociada a la variable efecto que estoy encontrando. 1, habíamos dicho que 1 a 1, que sí que el riesgo es el mismo, coma o no coma el suplemento, así que no hay una asociación. Y menor a 1, con la acotación que ya habíamos dicho, hasta 0, o sea, menor a 1 hasta 0, no es nunca negativo. Es una asociación negativa, es decir, parecería que no solamente no hay una asociación, sino que la dieta está protegiendo. Bueno, esto es en cuanto a riesgo relativo. Hoy vamos a ver muy brevemente esto y vamos a hacer muchos ejercicios después de donde vamos a estar integrando incidencia, prevalencia, tasa de ataque, riesgo relativo, riesgo atribuible, todo esto. Entonces hoy lo vamos a ver así muy, muy, muy light. Esta presentación la vamos a ver después ya con intervalos de confianza, que es un poquito más profundo, ¿sí? Y entonces tenemos la siguiente medición de riesgo, que es riesgo atribuible, en donde tenemos otra de los mismos dos datos, la tasa de ataque de puestos y la tasa de ataque de los nuevos puestos. La misma información, en la granja A se está utilizando el suplemento X, mientras que en la granja B no se utiliza. Y ahora lo comparo, pero lo comparo de una forma mucho más sencilla. Ya no lo divido, sino simplemente calculo la diferencia. ¿Cómo se calcula la diferencia? Pues restando. Tengo 35, 35 le quito 4 y me queda 31. Ese es el riesgo que yo puedo atribuir a la variable que estoy analizando, ¿sí? Es 8 veces más grande, sí. Pero a veces que sea más grande, cuando el riesgo es muy bajito, que se incremente 8 veces, si tienes 1 en 1 millón y sube a 8 en 1 millón, pues si tienes 4% y sube a 35%, quiere decir que el 31% de diferencia es muy grande. Es una variable de impacto. Esto se utiliza mucho cuando estamos evaluando un problema de salud en una comunidad y la justificación de aplicar medidas específicas para controlar ese problema. Si yo aplico estas medidas, voy a reducir el problema 31%. Si es de 35, lo redujo a 31. Le quito 31 y voy a quedar en 4. Eso es lo que está significando. ¿Cuáles son los tres resultados posibles del riesgo atribuible? Bueno, es una diferencia. Por lo tanto, el resultado va a ser mayor a 0. Es decir, si hay diferencia o hay asociación causal. Igual a 0, no hay diferencia. Da igual, el riesgo es igual. Si te expones o no te expones, si comes la dieta o no la comes, no hay asociación. Y una asociación menor a 0. Aquí sí es menor a 0. Aquí sí puede ser un resultado negativo. Es una asociación negativa. O sea, si hay asociación, y no solamente la hay, sino que te reduce el riesgo. O sea, hay un factor de protección. El que creemos que es factor de riesgo en realidad está protegiendo. ¿De dónde salen estos datos de tasa de ataque? Bueno, salen de estos cuadritos que llamamos cuadros de contingencia, cuadros de 2x2, en donde cruzamos datos. En este caso tenemos a los expuestos a un problema. Los expuestos son los que comieron la dieta con suplemento y los no expuestos son los que no comieron esa dieta con suplemento. Y tenemos dos posibles resultados. Ahí los vemos. ¿Tiene signos o no tiene signos? Tiene signos es te enfermas. No tiene signos es no te enfermas. Y entonces, esto nos da cuatro diferentes resultados. Es decir, aquellos que se exponen a la variable y se enferman. Aquellos que se exponen a la variable y no se enferman. Y todos estos expuestos a la variable son A más B. Si este es A y este es B, pues este es A más B. Y están los que no se exponen, los que no comieron la dieta. Y de todas maneras tienen signos, se enferman por otra razón. Acuérdense los postulados de Evans, que no eran absolutos. Tenemos proporciones pequeñitas. Y los no expuestos contra los no enfermos. Es decir, los que no se exponen y no se enferman. Y esto da C más B, no expuestos. La suma de los enfermos, tanto expuestos como no expuestos, está aquí abajo. Y la suma de los no enfermos, B más D, está aquí abajo. Entonces tenemos aquí, tasa de expuestos. Tasa de ataque de los expuestos. O sea, cuántos se enferman del total de expuestos. Es A sobre A más B. De ahí salió la tasa de ataque que teníamos hace rato. Tasa de ataque de no expuestos es C sobre C más D. Riesgo relativo es la relación, ya habíamos visto, de la tasa de ataque de expuestos sobre la tasa de ataque de los no expuestos. Y riesgo atribuible es la tasa de ataque de expuestos menos la tasa de ataque de los no expuestos. Pero a veces no podemos calcular la tasa de riesgo relativo, mejor dicho. Vamos a ver después en qué casos. Pero hay veces en que no podemos o el resultado no nos va a dar un resultado lógico. Antes de, me regreso a la diapositiva anterior. ¿Cuáles son mis resultados lógicos? ¿Qué es lo que yo espero? Lo que yo espero, si mi hipótesis es cierta, porque esto finalmente es la base de pruebas de hipótesis. Si mi hipótesis es cierta, entonces, Entonces, los que se enferman, mejor dicho, los que se exponen se van a enfermar. Este número tendría que ser una proporción muy grande. La mayor parte de los enfermos tendrían que estar dentro de los expuestos. Y esto tendría que ser una proporción muy pequeña. Es decir, poquitos de los expuestos tendrían que estar acá. Como siempre pasa. Y por otro lado, o sea, esto sería lo que yo espero. Y esto es lo que no espero. Y aquí abajo, no espero que los no expuestos se enfermen. Sin embargo, a veces se enferman. Y espero que los no expuestos no enfermen. Si mi hipótesis es cierta. Es decir, si tengo yo razón, estos dos números son muy grandes comparados con estos dos. Este es muy grande comparado con este. Y este va a ser grande comparado con este. Entonces, por esa razón, en la razón de momios, ¿por qué se llama OR? Bueno, porque en inglés es odds, odds, ¿con D? No, odds, odds ratio. También se le llama en español, aparte de razón de momios, razón de suertes, razón de productos cruzados, razón de probabilidades. O-R. En todos los libros, en todos los artículos van a encontrar como O-R. Y en español lo traducimos como razón de momios, razón de suertes. En fin. Lo que hacemos para calcular esto es, dado que este número y este son, o deben ser grandes, los multiplico para ser los más grandes. Y dado que estos son pequeños, los multiplico. Es decir, la fórmula de la razón de momios es multiplicar A por D. Aquí están. A por D. Y dividir el resultado entre B por C. Aquí están. A D sobre B C. A por D sobre B por C. Esto es OR. En mi ejemplo, aquí están. Los expuestos son 100. 35 de los expuestos se enfermaron y 65 no enfermaron. Aquí parecería que la proporción no es grande. Sí. Pero tengo que 4 de los no expuestos se enfermaron y 96. Perdón, 4 enfermaron y 96 no enfermaron. De aquí sale mi 35% y mi 4% del que hablaba. Ahora voy a multiplicar 35 por 96, que es lo que estoy haciendo aquí. Y me da 3,360. Y voy a multiplicar 65 por 4 y me da 260. Y divido este resultado entre esto. Y esto no es igual, ojo, no es igual al riesgo relativo que nos había dado 8.75, ¿se acuerdan? Pero es un número muy grande. Y por lo tanto asumo que es más grande que uno, mucho más grande que uno. En la siguiente clase vamos a ver que esto tiene intervalos de confianza. Es decir, nosotros podemos decir si realmente la diferencia es significativa o no. Si hay una diferencia tan evidente, 12.93 contra 1, prácticamente asumimos que sí es significativo. Por el momento quedémonos con que sí es. Punto. ¿Cuáles son los tres posibles resultados de la razón de momios? Bueno, exactamente igual que en el riesgo relativo, los tres resultados de OR, los tres resultados posibles que tenemos es igual a 1, perdón, mayor a 1, si hay asociación. Igual a 1, no hay asociación. Y menor a 1, pero no menor a 0, hay una asociación negativa. Son los tres resultados posibles. Punto. Con todo esto, antes de pasar ejercicios y todo, que es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, yo les preguntaría, o les pregunto, esta es la tarea, ¿qué es el riesgo relativo? ¿Qué es? Si no quedó claro, lo pueden investigar. Tienen libros ahí en la plataforma de Classroom donde se los dice con toda claridad. ¿Cuáles son los tres tipos de resultados del riesgo relativo y qué significan? Eso está en el libro de peces que también les compartí. El capítulo 1 de ese libro, yo lo escribí, de la página 1 a la 50. Ahí van a encontrar esto bastante claro, espero. ¿Qué es el riesgo atribuible? RA. ¿Y cuáles son los tres tipos de resultados del RA y qué significan? ¿Qué es la razón de momios? ¿Y cuáles son los tres tipos de resultados y qué significan? Hoy fue corto, ahora sí. En el siguiente vamos a tener ejercicios de esto, no va a ser tan corto, pero por hoy aquí lo dejamos, dejo de compartir. Y nos vemos en el siguiente, el viernes. Que os vea bien. Chao.